... Señoras y señores, muy buenas noches, hoy es jueves 14 de septiembre de 2017, los saludo con el gusto de siempre, información deportiva para todos ustedes, les recuerdo que estamos en Explosión Deportiva de Canal 3, Tamas Visión por TV Cable de Tamazunchale, y también a través de la internet en YouTube, estamos con Explosión Deportiva, y media del deporte de Tamazunchale, de la Sultana de la Huasteca y la región para todos ustedes, pues contento de llegar a sus hogares, les recuerdo que estamos en vivo, y quiero enviar saludos muy cordiales a nuestros amigos en los diferentes lugares, hasta donde llega la señal de Canal 3, Tamas Visión por TV Cable de Tamazunchale, por supuesto hasta la Jacarandosa, Matlapa, pues vivimos un evento mágico, con tinte de arrabal, en esto del billar de La Carambola, tenemos la presentación de dos maestros, en este caso, Elías Javier Vera Solís, y también el artístico David González, muy gusto la verdad de poder platicar con ellos, de intercambiar algunas ideas, y desde luego voy a abundar un poco más en el tema, pero el saludo cordial a nuestros amigos, ayer Matlapa, tienen también lo que es la liguilla del fútbol comunitario, el torneo Humberto Calleja Cruz, aunque por ahí la colonia escalanara, el actual monarca, debe estar abajo, está perdiendo cuatro tantos a uno, una protesta por unas simples letras en las camisetas, en las playeras de Iztiamel, no tiene casi fuera de la competencia estas cosas, que en realidad en otras temporadas hemos visto como no se presentan completo los uniformes, y ahora pues un atentado en contra del fútbol, es lamentable la verdad, que una comunidad que ha impuesto condiciones, pues esté viviendo esta situación, no tan solo aquí en Tamazunchale, también ahora fue a Matlapa, ya estaba a punto de eliminar al campeón, pero lo van a dejar fuera, va a ser en la colonia escalanar quien avance, así que pues estas cosas que suceden, vamos a abundar un poco más, desde luego también están los play-offs, están las grandes finales, ya este lunes, del básquetbol municipal allá en Matlapa, les voy a platicar un poquito más adelante, pero el saludo cordial a todos nuestros amigos, allá en la Jacarandosa, pendientes de la programación de Canal 3 Tamazvisión, por supuesto, también el saludo cordial hasta la tierra mágica del Caracol y del Café, allá en Gilitla, en donde pues hay actividad deportiva, desde allá se mueve el balón del fútbol regional, a punto ya de concluir fase regular, se viene la fiesta final, vamos a abundar sobre la información, desde luego el paso de los diferentes equipos, que buscan ser parte de la fiesta grande, del torneo Javier Pacheco Sánchez, el saludo cordial a nuestros amigos, hasta Gilitla, entonces muchos amigos, la verdad, desde hace muchos años, se han penetrado en lo que es la vida, no tan solo deportiva, sino comercial, política, de este pueblo mágico, de Gilitla, y en este caso, pues nos atañe a lo deportivo, y por supuesto, también, su representativo, ya está listo para la Copa Telmex, en su fase estatal, Gustavo Sosnava, tiene listo el equipo, que dirige Gastón Peralta, al argentino, van a representar, a esta zona huasteca, en la Copa Telmex Baronil, bien, también, el cordial saludo, a las dos delegaciones, de Tamazunchale, en este caso, Tamán, que ya inició, su nueva competencia, de fútbol 7, y por supuesto, el saludo cordial, a todos nuestros amigos, en aquellos lugares, también, hasta la delegación, de Chapulhuacanito, que está ya, en su etapa, de conclusión, del torneo, Pedro Antonio Fernández, Cedillo, mejor conocido, como Peche Fernández, extinto, futbolista, que perteneció, los sultanes de Tamazunchale, bien, pues, hasta Chapulhuacanito, el saludo cordial, a nuestros amigos, además, involucrado, su equipo, también, en el balompié diamante, viene de golear, diez tantos a cero, a la serie gráfica, vamos a platicar de ello, así está el saludo, para nuestros amigos, allá en Chapulhuacanito, por supuesto, acá en la sultana de la Huasteca, la cabecera municipal, los diferentes sectores, por ejemplo, el barrio del Carmen, el barrio San Juan, el barrio de San Miguel, que es el más grande, de Tamazunchale, el barrio San Rafael, los naranjos, el conjunto habitacional, el sol, a toda nuestra gente, acá en Tamazunchale, la verdad, contento de llegar a sus hogares, y poder platicarles, de lo que se vive, nuestras canchas, nuestras canchas de tierra, algunas de pasto, no con ese glamour, no con ese toque especial, de canchas alfombradas, en el caso del fútbol, y en el básquetbol, pues, escenarios, para la práctica, del deporte ráfaga, sin embargo, pues, que cuentan historias, o que soportan historias, impactantes, impresionantes, también, porque así lo hemos vivido, así lo hemos querido transmitir, a lo largo de estos años, pues, ya casi ocho de explosión deportiva, que se van a cumplir, el 10 de diciembre, bien, pues, estamos saludando, a todos nuestros amigos, también allá, para el barrio San José, la colonia Juárez, especialmente, a nuestro amigo, Chabelo Barrera, también, a la colonia XW, a los Tamarindos, a Zacatipán, a Temamatla, de repente, se me escapaba, Temamatla, en mis anteriores saludos, por ahí, me reclamaron en la calle, y con justa razón, así que, a nuestros amigos, por aquellos lugares, cercanos a Temamatla, donde llega, pues, la señal de Canal 3, pues, también, el saludo cordial, por supuesto, que, a Loma Linda, y Loma Bonita, al conjunto, o a la colonia, a Buenos Aires, también, el saludo a todos nuestros amigos, que están pendientes, de la programación, de Canal 3, Tamas Visión, y por supuesto, Explosión Deportiva, bien, vamos a iniciar, les puedo decir, que pueden vernos, también, a través del internet, en YouTube, ahí estamos, también, pues, transmitiendo, y dando a conocer, lo que acontece, en nuestra queridísima región, Huasteca, la que tratamos de proyectar, siempre lo he dicho, podemos hablar, del deporte profesional, hay agencias, ahí, también, pues, los mismos portales, en este caso, en el fútbol, de la Federación Mexicana, que nos abundarían, en información, la Federación Internacional, que tiene también historias, pero, habrá que dedicarnos, a lo que tenemos, aquí cerca, que podemos palpar, que también, se emocionan, a las nuevas generaciones, que buscan trascender, y llegar, al alto rendimiento, a eso, nos vamos a abocar siempre, y desde luego, pues, con la idea, de servir, a nuestra querida población, de Tamasunchale, y la región, bien, vamos a empezar, en este caso, no se ha dado, ya el inicio, de la temporada, 2017, 2018, del fútbol mexicano, de tercera división profesional, los sultanes, se han quedado, como novias de rancho, en dos ocasiones, aquí vemos, a la plantilla, que será parte, de la siguiente temporada, que ahora sí, pues, a menos de que suceda, algo muy extraordinario, no va a rodar, el balón de fútbol, los 453 gramos de alma, en este escenario, allá, en el campo número dos, de las instalaciones, de la unidad deportiva, Tamasunchale, pero sabemos, que hasta el Astro Rey, iba a favorecer, para que pueda girar la pelota, y contar, la historia, de los primeros 90 minutos, 90 minutos, y les aseguro, que lo primero que pensaron, fue, en un partido de fútbol, cuantas historias, se han contado, a lo largo, de 90 minutos, y desde luego, pues, no tan solo, en esta zona huasteca, sino, en muchas partes del mundo, donde mueve, y gira el balón, aquí vemos, al plantilla, de los sultanes de Tamasunchale, que el 2 de septiembre, tuvieron que suspender, debido a Torrencial Aguacero, estarían encarando, al conjunto, de la Secretaría de Educación Pública, de Puebla, no se pudo llevar a cabo, el enfrentamiento, y posteriormente, pues, también, los fenómenos naturales, sobre todo, Katia, que estaba amenazando, la zona de Veracruz, y Puebla, o la Federación Mexicana de Fútbol, los representantes, de los equipos, determinaron, suspender, el partido, de la jornada número 2, ante la liga de Tehuacán, correspondía, jugar, a los sultanes de Tamasunchale, no se hizo el viaje, los partidos, los dos partidos, van a ser reprogramados, posteriormente, y desde luego, el de CED Puebla, acá en Tamasunchale, y el de liga de Tehuacán, que correspondía, a visita a los sultanes, pues, tendrá que ser, allá en tierras tehuacanenses, tierras poblanas, también, suspendidos, no tan solo, en este caso, en el grupo número 2, el grupo 3, que fue uno de los más golpeados, porque hay equipos, de Chiapas y Oaxaca, en donde, el terremoto, que acaba de suscitarse, en nuestro país, pues, afectó, ustedes ya conocen las noticias, pero varios equipos, incluso, se vieron molestados, en su infraestructura deportiva, y van a tener que analizar, incluso, la rama, estuvo pidiendo, a cada uno de los equipos, tanto del grupo número 2, como del grupo número 3, los oficios correspondientes, y donde, pegó, el temblor, un poco más fuerte, incluso, los reportes, de protección civil, para ampararse, en caso de una situación, de cuidar a los aficionados, y a los mismos jugadores, en cuanto a las tribunas, a las instalaciones, que tienen cada uno de los equipos, así que, pues, en diferentes escenarios, en la mayoría, va a girar la pelota, ya, este fin de semana, desde mañana, viernes, el sábado, el domingo, pero en otros escenarios, que se vieron afectados, pues, tendrán que, en este caso, permitirles cambiar de sede, en sede cercana, desde luego, no más de 50 kilómetros, para que se puedan efectuar, los partidos, que ya se tienen programados, en lo que es, el inicio de esta clausura, 2017, del fútbol mexicano, de tercera división profesional, y en el caso de los sultanes, pues, este sábado, será, festejar, la independencia de México, futboleando, así lo puedo decir, porque, la banda canina, recibe, al equipo de la Universidad, del Golfo de México, de Orizaba, Veracruz, un partidazo, Orizaba, es un equipo tozudo, un equipo que sabe morder, que pelea cada resquicio, de la cancha, y tratará de impedir, que los sultanes, puedan elaborar ese fútbol, con un buen medio campo, que se tiene ahí, donde está, José Alfonso García, desde luego, el Charly Flores, que serán los orquestadores, los que muevan los hilos, para que funcione, tanto la defensa, y la delantera, desde luego, el medio campo, no tan solo son ellos, y no tan solo, es el medio terreno, desde luego, que hay cada una de las líneas, pero finalmente, desde el ombligo de la cancha, parece que, desde ahí está, el hilo, para poder generar muchísimo, en un partido de fútbol, así que, en ellos, estará recayendo mucho, desde luego, por los costados, también, porque, habrá que penetrar, por ambos lados, y la ofensiva, en este caso, aquí vemos a Carlos, a Dante, al Chapa, a Billy Espinosa, y acá vemos, también a los mediocampistas, pues tendrán que aprovechar, la saga, también importante, los dos porteros, tanto, Brian Guadarrama, como Marco Marini, cada uno de los jugadores, que están encargados, de la retaguardia, de la banda canina, lamentablemente, se lesionó, Giovanni Escobedo, y no va a poder saltar, al escenario, para, esta, este fin de semana, al encarar, a UGM, pero tiene Torruco Trejo, el entrenador, de los sultanes de Tamazunchale, material suficiente, para poder, solivientar, precisamente, este trabajo, allí, en la retaguardia, de los sultanes de Tamazunchale, será un duelo, muy interesante, porque hay expectativas, altas, en este equipo, de la temporada, 2017, 2018, desde luego, no han podido canalizar, todo ese potencial, que se quisiera, cierto, le ganaron a Huejutla, que no lo habían hecho, pero fue un juego, de preparación, han estado trabajando, intensamente, perfilados, para realizar, la temporada, que solicita la directiva, han trabajado, extenuantemente, buen trabajo, de la preparación física, de Lucio Pinete Bertrani, desde luego, en este caso, la experiencia, que tiene durante 14 años, como preparador físico, pero ahora, que es el técnico, de los sultanes, tendrá que aflorar, finalmente, es su primer año, como estratega, pero no es el primer año, en un banquillo, y creo yo, que en 14 años, se aprende mucho, así que, deberá de saltar, determinado, sobre todo, poniendo ahí, el punto, sobre ahí, en el caso, de la motivación, que no se caiga, ninguno de los jugadores, previo a lo que será, este partido, menos ya, estando en disputa, el esférico, porque UGM, también viene, para tratar, de sacar, un buen resultado, así que, este duelo, llama la atención, la invitación, de la directiva, es que, acudan, al campo número 2, de las instalaciones, de la UDETA, para disfrutar, de este primer, enfrentamiento, de la temporada, del fútbol mexicano, de tercera división profesional, Sultanes de Tamazunchale, versus Universidad, del Golfo de México, de Orizaba, Veracruz, un partidazo, y posterior a este encuentro, pues, vendrá la guerra civil, entre comillas, esto, y la guerra civil, será para Torruco, porque viene precisamente, de los petroleros, de Poza Rica, los va a encarar, el siguiente viernes, después de, este, sábado 16, vamos a decir, el 22, de septiembre, Sultanes, estará de visita, ya en Poza Rica, en otro buen, enfrentamiento, donde seguramente, el entrenador, Perruno, buscará traerse, también las tres unidades, así que se puede dar, un buen inicio, si se perfilan, desde este sábado, en punto, de las cuatro de la tarde, y le regalan a la afición, un triunfo, va a haber un conecte, pues, con un toque, muy especial, que se estará afinando, a lo largo de los partidos, que se vengan desarrollando, tanto aquí, en esta grama, del campo número dos, de las instalaciones, de la UDETA, como en los diferentes escenarios, que tienen, como sede, los equipos del sector dos, en esta tercera división profesional, buenas vibras, para cada uno de los jugadores, buenas vibras, para el cuerpo técnico, para la afición, que en conjunto, puedan sacar un resultado, que sería, importantísimo, determinante, y desde luego, pues el trabajo, también ahí en la portería, de Sotero Alvarado Leal, con cada uno de los cancerberos, es clave y determinante, para estos momentos, de inicio, de tercera división profesional, bien, pues ahí está, entonces, lo de los sultanes, y nos vamos a, a cambiar, nos vamos rápidamente, con, pues, más información deportiva, el fútbol diamante, que camina, tenemos imágenes, de lo que es el fútbol diamante, desde luego, un poquito más adelante, no se me desespere, la gente de Tupa, tenemos entrevistas, tenemos goles, allá, en Huasteca Soccer, y desde luego, también, allá en Matlapa, para Matlapa, tenemos, las entrevistas, con los maestros del Villar, y, esas carambolas, de ensueño fantasiosas, algunas, con curva, más, con un camino, más inuoso, que, las curvas, de Tamazunchale, a Matlapa, aquí vemos a Chapulhuacanito, contra la Serigráfica, la Serigráfica, de por sí, es un equipo, pues, que no ha tenido, buenos resultados, completo, acá se presentó, con apenas, ocho jugadores, parece, entre ocho y nueve, estaba mermado, en comparación, con Chapulhuacanito, que es prácticamente, una selección, de hace algunos años, compuesta por jugadores, de San Felipe, de Chapulhuacanito, desde luego, de acá de Tamazunchale, como Julio Enríquez, que lo vemos ahí, que sabe, qué hacer, con el balón en los pies, que aporta, para la escuadra felina, que precisamente, le dio una repasada, contundente al colero, del balompié diamante, diez tantos a cero, donde destacó, José Coyuco García, que es el actual, monarca de goleo, que ya en otras ocasiones, se ha consagrado, campeón de goleo, y que le anotó, siete goles, a la Serigráfica, en la segunda mitad, por ahí también anotó, Macario Salazar, anotó, Julio Enríquez, diez, diez cero, no pudo la Serigráfica, ni Rodrigo Arellano, hacer siquiera, el gol de la honra, en este partido, otros de los resultados, pues también, en este caso, San Miguel, logró, superar al resto del pueblo, dos tantos a cero, con anotaciones de, Martínez Elguero Sebreros, y de Martín García, pues, dos goles, importantes, determinantes, San Miguel, se mantiene, en el liderato de la competencia, después de ese triunfo, de la pandilla celestial, sobre los catedráticos, del resto del pueblo, a la inversa, los cancerveros, un buen trabajo, de Gil Ortiz, que en una intervención, se vio, como halcón, mientras tanto, Rosalino de la Cruz, al Paluma, dejó escapar, esos dos goles, que finalmente, le dieron la victoria, al conjunto, celestial, que sigue, ahí encaramado, en la cima, mientras tanto, Mamá Linda, le recetó, cinco tantos, a uno, al conjunto, de los Jaivos, un buen equipo, Mamá Linda, es el actual monarca, y es uno de los candidatos, a conseguir, el título, una vez más, de repetir en el trono, desde luego, esto de candidatos, simplemente, es en el comentario, porque lo tendrán, que corroborar, ahí en el escenario, este partido, estaba programado, en el campo número uno, ahí en la pita, mejor, en cuanto, a la humedad, este escenario, hay que recordar, que estuvo lloviendo, el fin de semana, así que, el campo, no estaba en condiciones, de ser usado, además, se protegía, para Liguilla, que tentativamente, iba a desarrollar, el domingo, en la categoría, Premier, no se dio, porque llovió más fuerte, la noche del domingo, pero bueno, finalmente, se dio, el desarrollo, de la jornada, del fútbol diamante, así Mamá Linda, con esta goleada, sobre los Jaivos, prácticamente, se los despachó, como Jaivos a la Diabla, a la mantequilla, lo disfrutaron, en serio, y, pues, este resultado, también mantiene, al Deportivo, Mamá Linda, pues, allí, entre, los mejores equipos, de este sartamen deportivo, el segundo mejor, por aquí, tengo ya, lo que es, la tabla de posiciones, en un momento más, vamos a, platicarles, precisamente, sobre, lo que es, la posicional, del balompié diamante, y, desde luego, la programación, que se tiene contemplada, para este fin de semana, allá, en el Deportivo, La Pitaya, esperemos, un buen fin de semana, soleado, intenso, y, desde luego, buen fútbol, porque así lo hacen estos expositores, que durante muchos años, han estado, pues, dándole fuerza, al fútbol, acá, en Tamazunchale, y, bien, pues, tenemos que, San Miguel es el líder de la competencia, con 27 puntos, está ahí, en la cima, 10 juegos jugados, 9 ganados, y un perdido, 36 goles a favor, y 6 en contra, con, más 31, 5 en contra, son los que tiene San Miguel, 27 puntos, Mamalinda, el segundo, con 25 puntos, y, más 37, ha ganado, 8 partidos, ha empatado 1, y ha perdido 1, 38 goles a favor, 41 goles a favor, y 4 en contra, la mejor defensa, del equipo de Pepe Villegas, de la familia, Quesada Villegas, así que, ahí está, Mamalinda, el campeón, en segundo lugar, con, 25 puntos, un poco más abajo, los Tigres de Chapulhuacanito, que vemos en pantalla, pues, tienen en este momento, 19 puntos, y más 29, los cafeteros de Gilitla, que vienen de ganarle, también a la colonia, XCW, por la mínima diferencia, pues, ya tienen, en este momento, 12 puntos, y, desbancaron al resto del pueblo, que perdió, contra San Miguel, también tiene 12 puntos, en este caso, Gilitla tiene 12 goles a favor, y el resto del pueblo, apenas tiene, 9 goles, a favor, 10 goles a favor, son los que tienen, no, si tiene 9 goles a favor, de acuerdo a la posicional, entonces, por eso, Gilitla está, en el lugar número 4, y, en el quinto, está Reston, que tienen, los mismos 12 puntos, en sexto lugar, Colonia XW, los locutores, tienen 10 unidades, los Jaivos, están, un poquito arriba, de la serigráfica, que es el colero, Jaivos tiene 9, y los serigrafos, apenas 4 puntos, además, solamente, han anotado, 4 goles, durante, los 10 partidos, y han recibido, 65, así que, más de 6 goles, prácticamente, 6 goles y medio, se han llevado, por partido, los serigrafos, que tendrán, que cambiar la cara, para este fin de semana, porque encaran, a uno de los equipos, que lo puede, llenar de cuero, una vez más, en cuanto al goleo, pues, José Coyuco García, con esos 7, que anotó, en este partido, tiene 17, y es el máximo artillero, Martín García, de San Miguel, tiene 12, Alfredo Perrogol Hernández, de Mamalinda, tiene 9, son los máximos artilleros, en el, balompié, diamante, y se habla, de que, el Güero Sebreros, también tiene 8 anotaciones, aunque oficialmente, aquí no viene, en cuanto a las estadísticas, lo tendrá que analizar, su, directivo, en este caso, Gilberto Ortiz, para, revisar las cédulas, y en este caso, que se ponga, lo correcto, en cada una de las estadísticas, en cuanto a la programación, pues, este, sábado 16 de septiembre, a las 11 de la mañana, en el campo número 1, un partido, muy interesante, los cafeteros de Gilitla, enfrentan, a la pandilla celestial, la San Miguel, el líder, contra el lugar número 4, un buen partido, como ya sabemos, en Gilitla, militan jugadores, que pueden cambiarle la cara, a este partido, tienen, jugadores, que saben darle trato, al esférico, en San Miguel, pues, hasta el momento, han demostrado, esa, capacidad, ese talento, y desde luego, Garra, también han mostrado, ahí en el escenario, los jugadores de San Miguel, así que este duelo, llama la atención, el que abre las hostilidades, en la fecha sabatina, 11 de la mañana, San Miguel, contra Gilitla, a la una de la tarde, en el campo número 1, también, Chapulhuacanito, enfrenta a los jaibos, jaibos, que viene de perder, cinco tantos a uno, enfrenta a Chapulhuacanito, que goleó, diez tantos a cero, así que, a cuidarse a los jaibos, y sobre todo, a comprometerse, y a tratar de sacar, y a tratar de sacar, un buen resultado, Chapulhuacanito, jaibos, a la una de la tarde, en el campo número 1, y a las tres de la tarde, también en este campo número 1, resto del pueblo, los catedráticos, se enfrentan, a los locutores, de la colonia, Colonia XWU, vienen de perder, resto del pueblo, dos tantos a cero, y Colonia XWU, un tanto a cero, así que este duelo, será parejo, llama la atención, con jugadores importantes, también, que pueden cambiarle, la cara a este cotejo, así que, este partido, es interesante, resto del pueblo, Colonia, a las tres de la tarde, en el campo número 1, y en el campo número 2, a la una de la tarde, Mamá Linda, estará enfrentando, a la serigráfica, en el partido del Morbo, a ver, cuántas pelotas, caen en la buchaca, del cuadro de la serigráfica, o si la serigráfica, puede generar la sorpresa, este fin de semana, y golpear, a uno de los poderosos, de la competencia, que es el cuadro, mamalindista, actual monarca, y que marca, la pauta también, en cuanto a la posicional, ahí en el subliderato, así que, muy interesante, la verdad, este partido, sobre todo, para saber, si Mamá Linda, puede golear, a la serigráfica, o si la serigráfica, puede generar, la sorpresa de la semana, que también sería, interesante, en lo que es, el fútbol, diamante, bien, pues, vamos a, a continuar, tengo por acá, la repetición, de, el balompié, máster, en este caso, pues, les voy a dar, simplemente, la programación, ya en lo que es, el balompié máster, donde, Santa Mónica Gilitla, es líder, con 20 puntos, no hubo jornada, la pasada, semana, en este caso, el sábado, 9 de septiembre, debido a las condiciones, del terreno de juego, la directiva, y los delegados, de los equipos, determinaron, suspender, la fecha sabatina, de, el torneo, de balompié máster, que tiene su sede, ahí en el campo, Majac, de Zacatipán, pero, Santa Mónica, ahí está instalado, en el superliderato, el cuadro, Gilitrense, con 20 puntos, y más 21, las garzas blancas, de Axla, otro foráneo, tiene 18, y más 9, fuerza azul, que se ha caído, un poco, después de las situaciones, que vivieron, al seno del equipo, ahí, entre, los pleitos, entre jugadores, tiene 12, es tercer lugar, en cuarto lugar, Farmacias, Aguacatlán, tiene 10, un equipo, que busca trascender, en esta temporada, el Deportivo Falcón, que viene apretando fuerte, y se ha formado, ya de jugadores, que tienen experiencia, seguramente, estará dando de que hablar, Deportivo Falcón, tiene 10 puntos, es quinto lugar, también en sexto lugar, está Telesecundaria, con 10 puntos, en séptimo lugar, Huichihuayán, está con 9 puntos, en octavo lugar, Nueva Alianza, Tampacán, tiene 8 puntos, en noveno lugar, está Matlapa, también con 8 puntos, en décimo lugar, Chapulhuacanito, tiene 7 y más 3, en el onceavo lugar, Zacatipán, tiene 4 y menos 6, en el lugar número 12, Chapulhuacanito, Chapulhuacanito, tiene 1 punto y menos 13, Chapulhuacanito, puede, la verdad, hacer una buena temporada, en la campaña anterior, llegó a los cuartos de final, incluso, se pensó que iba a trascender, un poco más arriba, poder pelear el título, tiene jugadores con capacidad, para poder sacar adelante, este compromiso, esperemos que en esta temporada, se comprometan, y desde luego, que dejen las situaciones, pues, que son fuera de la cancha, y que se corrijan, para que el equipo funcione, de la mejor manera, que se presenten, si la directiva solicita, los uniformes, se presenten bien uniformados, las credenciales, y esto va a evitar, muchos problemas, porque Chapulhuacanito, tiene jugadores importantes, para hacer una buena temporada, en esta actual, del Balompié Master, 2017, 2018, Los Máximos Romperredes, Paco Piña, de Santa Mónica, Gilitla, tiene 10 anotaciones, es el líder, le sigue también, Julián Mendoza, de Farmacias Aguacatlán, con 7, Adrián San Román, de Nueva Alianza Tampacán, y Vicente Gutiérrez, de Matlapa, tienen 5, pues, ahí está, la posicional, del Balompié Master, y para este, sábado, 16 de septiembre, se reprograma la jornada, 9 de la mañana, en el Campo de Maja, Zacatipán, contra Telesecundaria, Zacatipán tendrá que, comportarse a la altura, porque los Telerines, pueden darle una repasadita, este partido, será a las 9 de la mañana, abre las acciones, a las 11 de la mañana, partido estelar, líder contra sublíder, en este caso, Gilitla, los cafeteros, Santa Mónica, enfrentan a, Garzas Blancas de Axla, un buen partido, hace años, en lo que fue el Balompié, regional, dominando siempre, el cuadro Garza Blanca, pero acá, pues, por el momento, Gilitla es Mandón, y este partido, llama la atención, es el estelar, de la fecha sabatina, del Balompié Master, 11 de la mañana, Gilitla contra Axla, a la 1 de la tarde, Deportivo Falcón, contra Nueva Alianza, Tampacán, otro buen enfrentamiento, Falcón, como yo les decía, pues, ha ingresado jugadores importantes, como Armando Lagarnacha González, como el Toro Mendiola, que ha sido a Luarte, ahí en la saga del conjunto, del Deportivo Falcón, como Román, otros jugadores, como Leodoro Guerrero, que han sido importantes, y que, pues, le han cambiado la cara, este equipo deportivo, Falcón, en contra de Nueva Alianza, Tampacán, Nueva Alianza, Tampacán, en las últimas temporadas, siempre ha sido protagonista, Nueva Alianza, ha reforzado con jugadores, Tampacanenses, así que, este duelo llama la atención, a la una de la tarde, Falcón, contra Nueva Alianza, Tampacán, tres de la tarde, Chapulhuacanito, esperemos que, llegue con carro completo, con todos, Arsenal, y enfrente, así a Farmacias, a Huacatlán, o todos los equipos importantes, también, en sus líneas, como los IZ, Miguel, y el Nene IZ, como, Julián Mendoza, que son jugadores que aportan, y que saben distribuir el esférico, aunado a otros jugadores, desde luego, que son parte de Farmacias, a Huacatlán, que enfrentan, a Chapulhuacanito, en otro de los duelos, que llama la atención, en la fecha sabatina, del Balompié Master, y a las cinco de la tarde, Deportivo Edalguense, que apenas tiene un punto, enfrenta a Fuerza Azul, a ver de que cuero, salen más correas, mientras tanto, allá en la Naranjera Matlapan, el Deportivo Municipal, se estarán enfrentando, los Naranjeros, en contra de los Licheros, de Uchihuayán, luego también correspondiente, al Balompié Master, interesante este partido, así que llama la atención, en lo que es el Balompié Master, y en cuanto a la Liga de la Majaca, en su categoría libre, solo tenemos esta información, y precisamente, nos llamó Ignacio Martínez Méndez, quien es presidente, de la Organización Deportiva, la Liga Independiente, del Fútbol de Zacatipán, en su categoría libre, este torneo, en honor a Gerardo Rangel, porque esto domingo, a las 10 de la mañana, será la ceremonia, de inauguración, de la competencia, para reconocer, a este jugador, del barrio San José, de San Miguel, el Jeris Rangel, que durante toda su vida, ha sido futbolista, parte un docente, que va a estar acompañado, de su familia, enviamos un saludo cordial, a Gerardo Rangel, a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a su padre, a sus hermanos, desde luego, siempre futboleros, y que seguramente, lo estarán acompañando, en lo que será, el homenaje, en la ceremonia, de inauguración, del torneo, que lleva su nombre, Gerardo Rangel, Austria, este domingo, a las 10 de la mañana, es la única información, que tenemos, no sabemos, de la programación, desde luego, se ha desconectado, un poco, y es lo que a veces, no entiendo, de las directivas, es la misma, del balompié máster, y en máster, cada semana, están pendientes, a entregarnos, la estadística, y todo lo que, envuelve, al balompié máster, y en cambio, en la categoría libre, no nos hacen llegar, la información, es necesario, la verdad, que también aquí, en este aspecto, los directivos, se pongan las pilas, sobre todo, la gente que tienen allí, para apoyarles, y hacer llegar, esta información, que debe de correr, para nuestra gente, que siempre está pendiente, del andar deportivo, de nuestra querida, sultana, del agua azteca, bien, vamos a, continuar, y, déjenme, decirles, que inicia, la liguilla, del fútbol, vaya toque especial, ayer, al deportivo, la pitaya, una vez más, empezará a girar, la pelota de fútbol, pero ya, correspondiente, a lo que es, la fiesta grande, los cuartos de final, de esta competencia, donde, ocho escuadras poderosas, se alistan, para buscar, agenciarse la monarquía, en poder del conjunto, de Buenos Aires, tengo por aquí, lo que es la, programación, de esta organización deportiva, enfrentamientos, que van a lucir, que van a llevar a afición, y desde luego, conforme se está emprendiendo, cada uno de los equipos, que participan, en este, torneo de fútbol municipal, seguramente, la afición, se estará acercando, ante todo, en el desenlace, de esta competencia, 2017, 17, que tendrá, un sabor, muy especial, y bien, todo va a arrancar, este domingo, 17 de septiembre, a las 10 de la mañana, cuando Lonchería, Doña Paz, que en esta ocasión, en el juego de ida, de cuartos de final, es el equipo de casa, enfrenta, a tiempos extras, tiempos extras, que fue super líder, de la competencia, un equipazo, línea por línea, sin embargo, no tienen la identidad, con este equipo, pero aún así, aunque falte, esa identidad, con el mismo equipo, de tiempos extras, tienen la calidad, tienen el talento, y, si tienen las ganas, y la motivación, seguramente, estarán animando, a Lonchería, Doña Paz, que es la víctima, en este partido, esto de víctima, entre comillas, porque hemos visto, historias, la verdad, épicas, de como los equipos chicos, llegan y eliminan, a los grandes, esto se ha dado, a lo largo, de varios años, recuerdo, al San Martín, de 1995, que eliminó, a la Boulevard, que era el poderoso, que había tenido, la mejor defensa, la mejor delantera, y con jugadorazos, la verdad, como, Denis Medina, como, Rafael Lira, como, Graciano Estrada, como, Graciano del Castillo, que venía, incluso, de la primera división, de ascenso, el Pollo Juárez, ahí estaban, Julián Mendoza, también, estaba, Freddy, Arteaga, estaba, Raúl Blas, la Bombita Martínez, Chuy Lara, en la portería, era un poderoso equipo, y San Martín, que se coló, en octavo lugar, lo eliminó, y, de lo más reciente, fue, como, en semifinales, el equipo de la Cruz, eliminó, a la poderosa escuadra, del, IFE, los credencializadores, donde militaba, Rodrigo, el místico, Cuellar, Mario Butrón, Sosimo García, y otros, grandes, del fútbol, de Tamazunchale, y, pues, la Cruz, con, puros, obreros, esto de obreros, entre comillas, como las abejas, pues, eliminaron, precisamente, la Cruz, eliminó, al, IFE, así que, hay, hay mucho que contar, en cuanto a estas situaciones, les pongo estos ejemplos, pero, pues, Lancherioña Paz, puede ser victimario, también, desde luego, se la tiene que creer, presentarse con equipo completo, poner el corazón por delante, como, dijo, mi amigo Antonio Nelly, alma, vida y corazón, ahí en el escenario, para poder sacar, el resultado, y, desde luego, encara al super líder, de la competencia, que también puede, pues, pasarle por encima, la maldición del liderato, o, en este caso, pasarse por el arco del triunfo, esa supuesta maldición del liderato, 10 de la mañana, Lancherioña Paz, contra tiempos extras, 12 horas, partidazo, la verdad, esta era para las 4 de la tarde, pero bueno, así lo decidieron los delegados, la directiva, San Rafael, contra San Miguel, en un partidazo, este domingo, a las 12 horas, hablar de estos dos barrios sudoleros, nos vamos a remontar, hasta los años 80, recuerdo, aquellas batallas épicas, tanto en el estadio deportivo, Solidaridad, como en el deportivo La Pitaya, que hicieron vibrar a muchos aficionados, afición muy futbolera, tanto la del barrio Bravo, como la del barrio de San Miguel, así que, este domingo, pues después, de que en los últimos años, también fraguaran importantes batallas, donde San Rafael salió victorioso, donde San Miguel también salió victorioso, pues ahora se vuelven a ver las caras, en una nueva edición, del fútbol municipal, San Miguel, la furia roja de San Rafael, contra la pandilla celestial, o los arcángeles de San Miguel, en el partidazo, no apto para cardíacos, que se va a estar desarrollando, en la fase de cuartos de final, juego de ida, es San Miguel, contra San Rafael, en este caso, el equipo de casa, es San Miguel, en este primer partido, y en el cierre, le corresponde a San Rafael, un buen enfrentamiento, y a las dos de la tarde, pues Tampacán, que se coló, en la última jornada, a la fase de cuartos de final, es un equipo, que tiene, a un jugador vertical, a un jugador con clase, con talento, también, que sabe construir, que sabe defender, que sabe hacer goles, que fue el campeón de goleo, como Edgar Hernández, el Tucán, pues es su carta fuerte, desde luego, si se presenta con compromiso, con los demás jugadores, incluso desde la portería, pues pudieran complicar, a Buenos Aires, que es el actual monarca, pero que ha perdido, a Genaro, el Kenna Cruz, por su fractura, pero pues, va a tener ahí, un jugador, aunque no se suple, al Kenna Cruz, esto lo digo, por esa calidad, recuerdo todavía, el gol con que, le ganaron a Buenos Aires, el campeonato anterior, incluso aquí, se estuvo pasando, ese partido, y bien, pues una jugada, donde Sosimo, peina la pelota, y finalmente, queda el balón, para el Kenna Cruz, que se mete, hasta las barbas, del Halcón Villeda, y por abajo, lo fusila, para conseguir el 2-1, que fue, el título, en esa ocasión, en la gran final, del fútbol municipal, del torneo anterior, y ahora, pues Buenos Aires, ha perdido al Kenna Cruz, pero tiene, a José Luis, el Casilda Lárraga, un jugador, que también sabe hacer goles, y que seguramente, será importante, a Gerson Elías, el Mejía, el colombiano, a Sosimo García, a Gerardo Vite, tiene jugadores importantes, también, hay que reconocer, el Puma Nava, en la portería, así que, Buenos Aires, Tampacán, otro buen partido, será a las 2 de la tarde, y para cerrar, con broche de oro, por la bolita, que fue un cuadro intermitente, el de Víctor Amado, sin embargo, tiene capacidad, y calidad, para poder, este, sacar un buen resultado, ante uno de los mejores equipos, de la temporada, el tercer lugar, en este caso, los soldadores, de Servicio Chío, del arquitecto Chío, que después de muchos años, que Servicio Chío, no participara, en el fútbol municipal, ahora se atrevió, lo hizo bien, armado un equipazo, también con jugadores importantes, de toda la región, sobre todo de Uchihuayán, y de Gilitla, que seguramente, estarán aportando todo, para tratar de meterse, a la serie de semifinales, cuatro partidos, ahí está la cara, los invito a disfrutarlos, el domingo, pues la oportunidad, y en familia, vayan al Deportivo La Pitaya, a disfrutar, de estos enfrentamientos, que valen la pena, en lo que es el desenlace, ya de esta temporada, 2017, del fútbol municipal, en su categoría premier, cuatro partidos, un platillo especial, en grande, todo el día, allá en el Deportivo La Pitaya, y buen fútbol, así que la invitación, para todos ustedes, para que acudan, y disfruten, de lo que será, el desenlace, de esta temporada, usted a quien le va, bueno, haga sus apuestas, el actual monarca, es Buenos Aires, pero muchos, apuestan, a arrebatarle la corona, solo el fútbol, y el balón, los 453 gramos de alma, saben quien va a ser, el nuevo monarca, de esta justa deportiva, y nos vamos también, con la final, del fútbol femenil, las mujeres presentes, quiero felicitar, a la directiva, que encabeza, Alma Martínez, Almadelia Martínez, desde luego, también está involucrada, Ana González, está involucrada, también Gladys González, las directivas, y luego, desde luego, varias mujeres, que están apoyándolos, esto porque, el selectivo, las sultanas de Tamazunchale, ya están listas, para participar, en la Copa Telmex 2017, allá en Río Verde, allá va a ser, la eliminatoria, el 23 de septiembre, su estratega, es José Medina, el utilero, de los sultanes de Tamazunchale, José Medina Martínez, el timonel, de las sultanas, ya están listas, las 16 jugadoras, para acudir, el sábado 23 de septiembre, hasta Río Verde, en la zona media, donde van a enfrentar, a Ochitipa, Ciudad Valles, el primer compromiso, si ganan, regresan, a la siguiente semana, que sería el 30 de septiembre, así que, pues les deseamos, mucha suerte, y desde luego, esta misma directiva, tiene ya lista, su final, para este domingo, domingo 17 de septiembre, ahí en el pequeño rectángulo, del barrio Bravo, de San Rafael, con un paquete, femenil, con un toque especial, que van a dar, los selectivos, de la escuela primaria, Macedonia Costa, y también, el de la escuela primaria, Jaime Nuno, que se enfrentan, a las 12 horas, esos dos equipos, jugaron la gran final, del futbolito bimbo, así que, estas chicas, les envío, un cordial saludo, a todas, la verdad, a sus mamás, a sus papás, y desde luego, a la abuelita, que es mi gran amiga, que siempre, pues, tengo una gran amistad, con sus padres, y ella, que, pues, siempre ha tenido, una buena amistad, siempre me ha recibido, muy bien, y está, y pues deseamos, que sigan, estas nuevas generaciones, de futbolistas, alimentando, lo que es el fútbol, de mujeres, estas chicas, hace muchos años, eran unas niñas, cuando destacaban, jugadoras como, Gladys Tolentino, y otras, como Magui, incluso, y ahora, pues, ya son las nuevas generaciones, de futbolistas, quienes tienen, la final, y a las dos, de la tarde, después de ese partido, infantil, vamos a tener, el enfrentamiento, por el tercer lugar, donde, el equipo de Yarmir, se enfrenta, a Laboratorios Gerber, para definir, precisamente, el tercer lugar, de este torneo, en honor, a Ángel Villanueva Falcón, quien es el padrino, de la competencia, y para cerrar, con broche de oro, a las cuatro, de la tarde, será, la verdad, un partidazo, muy emocionante, así lo puedo decir, pues, estará, jugando Martínez y Frín, que vemos en pantalla, con Rosita, la maronita Martínez, con, Mónica Reséndiz, enfrentando, enfrentando aquí, a Newpy, de Luz Mariana Reyes, de Soledad, de, grandes jugadoras, la verdad, en cada uno de los equipos, mis respetos, para cada una, de estas jugadoras, de ambos equipos, que saltarán, con determinaciones, la revancha, para el equipo de Newpy, un sabor, muy especial, de balompié femenino, allí, en el, pequeño rectángulo, del barrio Bravo, los invito, este domingo, 17 de septiembre, a seguir festejando, la independencia de México, el fútbol femenil presente, y les deseo, la mejor, la verdad, a los dos equipos, desde luego, a mí me corresponderá, platicar la historia posterior, y contarla, en periódico El Sur, en el, en Radio Reina, desde luego, aquí, en, Canal 3, Tamas Visión, en Explosión Deportiva, esperemos, estar ahí, para, traerles, lo más cercano, que se puede, a la crónica deportiva, de lo que será, el explosivo, paquete, balompédico femenil, en, en la, eh, cancha de San Rafael, Cerrajón de Lujo, Newpy, versus Martínez y Frían, Martínez y Frían, versus Newpy, un partidazo, en la gran final femenil, los invito, vayan en familia, también, apoyar a estas chicas, que tienen ganas, de, hacer muchos goles, vamos a ver, de que cueros, salen más correas, el balón ya sabe, quien va a ser, quien van a, quienes van a ser las emperatrices, pero, lo tiene muy guardado, en sus 453 gramos de alma, bien amigos, continuamos, nos vamos a ir a, a los mensajes, de nuestros patrocinadores, y al regresar, pues vamos a hablar, de lo que sucedió, en Huasteca Soccer, en esta guerra civil, entre, el micro de Tupa, y la urba de Itutsa, en un choque, pues que fue desigual, pero que finalmente, generó, mucha diversión, y sobre todo, la convivencia, ustedes van a ver, ahí las entrevistas que tengo, algunos de los goles, y desde luego, la camaradería, la porra, que femenil, que la verdad, se divierte en grande, y esta, estas empresas, Tupa y Itutsa, donde es presidente, el señor Juan de Dios Castillo, pues, además de ofrecer, trabajo, a nuestra gente, de aquí, de Tamazunchale, pues también, le ofrecen, los tiempos de esparcimiento, así que, los mensajes amigos, y regresamos, porque también, todavía falta, lo que es el Villar, que se llevó a cabo, allá en Matlapa, el torneo, bueno, la exhibición de Villar, tanto, Villar moderno, como el Villar artístico, así que, los mensajes, y regresamos. Ampliamos, las oportunidades, de superación, e integración, a los potosinos, en desventaja, con la apertura, de más comedores, comunitarios, garantizamos, una buena alimentación, a pequeños estudiantes, de comunidades rurales, con el comedor, pues ya vengo, todos los días, a comer con mi familia, y ahora, que mis niños, desayunan, aquí en el comedor, ya no andamos, en ayunas, y les va mejor, en la escuela. Con la dotación, de más unidades, y la ampliación, de rutas, de transporte especial, para personas, con capacidades diferentes, aseguramos, su asistencia, a sus terapias, de rehabilitación. Soy mamá, de una niña, que tiene, parálisis cerebral infantil, y ahora, con este transporte, es más cómodo, ya no faltamos, a la terapia. Con el programa, Bici con Rumbo, brindamos, a estudiantes, de educación básica, la posibilidad, de trasladarse, a sus centros de estudio, de manera más rápida, y segura. Soy la abuelita, de dos niñas, que del diario, hacen el recorrido, para llegar a la escuela, de 40 minutos, ahora, con estas bicicletas, ya no caminan mucho, tienen más tiempo, para desayunar bien, con una buena alimentación, con bici, con rumbo, con apoyo y rehabilitación, salud y vivir. Llegó la hora, de elegir una carrera, conocer nuevos amigos, y vivir una increíble, experiencia, llena de retos, diversión, y aprendizaje, de primer nivel. En el Instituto, Tecnológico Superior, de Tamazunchale, te ofrecemos, cuatro ingenierías, con excelente proyección, para trabajar en México, y en el extranjero. Ingeniería Ambiental, resuelve los problemas ambientales, que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial, aprende cómo optimizar, al máximo, los recursos, de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial, diseñas las estrategias, de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales, desarrolla los sistemas, que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro, con la mejor oferta educativa, de la región, integrando actividades deportivas, y culturales. Además, vive la experiencia, de representar al tecnológico, viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir, cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior, de Tamazunchale. Decide tú, decide TEC. Mi nombre es Olga Estrella Hernández Rivera, y soy costurera. Acudí al Servicio Estatal del Empleo. En poco tiempo, me avisaron, que estaba lista la maquinaria, para seguir adelante, y seguir trabajando, con mi proyecto. Yo pienso, que el gobierno del estado, está trabajando muy bien, en apoyar a mujeres, trabajadoras, y emprendedoras, para poder hacer, nuestro sueño realidad. Con apoyo, emprendedoras, San Luis va, y va bien. Gobierno del Estado. Mi nombre es Francisco Tobar Herrera, y vivo aquí en Palomas, Ciudad del Maíz. Todos se ven, son muy buenos, porque ayudan, a la salud de la comunidad. Para mí, es muy importante, que mi familia, esté saludable, porque, estando con salud, vivimos mejor. El mensaje, para el gobierno del estado, es que, nos siga apoyando, con, este tipo de proyectos, de salud, ya que, este es muy importante, para todos. Con salud. San Luis va, y va bien. Gobierno del Estado. Soy Guillermo Martínez Hernández, de Colonia Indígena, municipio de Alaquínez, San Luis Potosí. Este camino, estaba muy feo, había muchos accidentes, y se tardaba mucho, llegar a Cárdenas, San Luis Potosí. Ahora, este camino, está mejor, uno se echa menos tiempo, en llegar a Cárdenas, y, pues, en una enfermedad, es más rápido, moverse, que cuando estaba, todo judo. Para mí, el camino, está mejor, y, pues, el gobierno, está poniendo atención, en las carreteras. Con mejores caminos, San Luis va, y va bien. Gobierno del Estado. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, está presente, en el municipio de Tamazunchale, y, a través de la Coordinación Académica, Región Huasteca Sur, ofrece las carreras de, Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información, o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, Un Futuro Seguro. Yo estoy feliz, porque ahora podemos venir a la escuela, y jugar en una cancha, porque, aunque haga sol o esté lloviendo, tenemos techo nuevo. A mí me gustó que el gobierno pintó toda la escuela, y que puso un comedor caliente. A mí me gusta que tengamos bebederos, porque podemos tomar agua cuando tengamos sed. Yo estoy contenta, porque pusieron computadoras, y así podemos aprender más. Con escuelas al 100. San Luis va y va bien. Gobierno del Estado. Somos Giovanni y Azucena. Del proyecto Xantolo, taller de diseño. Xantolo nace de la idea de crear una marca con calidad e identidad mexicana. Iniciamos de manera muy artesanal, realizando proyectos muy pequeñitos. Al obtener la maquinaria, aumentamos nuestra productividad y la calidad de nuestros productos. Creo que es muy bueno el apoyo que da el gobierno, a los jóvenes. Te alienta a que puedas lograrlo. Apoyando a la creatividad, sanidad y va bien. Gobierno del Estado. Soy Bernardina Castañeda. Soy de la comunidad del Tecolote, municipio de Cerro de San Pedro. Soy la abuelita de dos niñas, que del diario hacen el recorrido para llegar a la escuela de 40 minutos. Ahora con estas bicicletas ya no caminan mucho. Tienen más tiempo para desayunar bien. Muchas gracias al gobierno. Las mías están muy contentas. Con bicis, con rumbo, San Luis va y va bien. Gobierno del Estado. Soy Hugo Olvera Álvarez. Soy original de aquí, de Cárdenas, San Luis Potosí. Anteriormente, cuando estaban las aguas negras, así libremente era un poco de infección. Y ahorita, con esta obra, la gente ahorita de Cárdenas anda muy contenta. Calificación, pues, es un 10, porque ya teníamos muchos años sufriendo. Y, pues, ahora, con el apoyo del gobierno del Estado, viene a ser un gran cambio enorme para nosotros. Con obras que nos beneficien a todos, San Luis va y va bien. Gobierno del Estado. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora, aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información, visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 362-2107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Me llamo Juana Leticia Almanza Gómez y vivo en San Pedro, Josarco, Mesquitic de Carmona. Soy mamá de una niña que tiene parálisis cerebral infantil y hacemos el recorrido de media hora. Y ahora con este transporte es más cómodo, más a gusto. Ya no faltamos a la terapia. Gracias al gobierno del estado y que siga adelante así con el apoyo para los niños con discapacidad. Con apoyo y rehabilitación, San Luis va y va bien. Gobierno del estado. Me llamo Susana Guzmán Salazar y vivo en la colonia Minas de San Pedro. Con el comedor, pues ya vengo todos los días a comer con mi familia. Y ahora que mis niños desayunan aquí en el comedor, ya no andamos en ayunas y pues va mejor en la escuela. Muchas gracias al gobierno del estado porque estas obras nos benefician a todos, a mi familia y para otros niños. Con una buena alimentación. San Luis va y va bien. Gobierno del estado. Yo soy María de los Ángeles Torres Garfias y soy educadora en el estado de San Luis Potosí. El instituto nos ofrece todo tipo de cursos para todas las funciones de los maestros, sobre todo para que esto se vea reflejado en nuestras aulas. Debo mencionar que es el primero en la república y agradezco al gobierno del estado por darnos la oportunidad de tomar estos cursos de forma gratuita. Con maestros preparados, San Luis va y va bien. Gobierno del estado. Mi nombre es Régulo Martínez Vallejo. Vivo en la comunidad de Guadalupe, Victoria, Charca, San Luis Potosí. Vivíamos en un cuartito pequeño de adobe y ahora pues nos hicieron este otro cuartito de cemento. Gracias a Dios ya mi familia ya vive un poco más bien y pues sí, pues están muy contentos con este beneficio. Y muchas gracias al gobierno del estado por esta vivienda. Con vivienda digna, San Luis va y va bien. Gobierno del estado. Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Dojo ubicado en Avenida Hidalgo, en pleno centro de la ciudad de Tamazunchale, debidamente instituido y registrado a su federación. Al mando del máster Gustavo Barrera Vázquez. Ven y sé parte de una gran experiencia, formación integral que detonará en tu vida cotidiana. ¡Inscríbete! Que valdrá la pena ser parte de una convivencia sana, donde el arte marcial y la camaradería forjarán tu carácter. Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Carnicería Hermano Solvera en Matlapa, San Luis Potosí. Carne selecta y de la mejor calidad. Cecila, tibón, arrachera, sobre costilla. Los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada de sus propietarios, los hermanos Solvera. Visítenos en la zona centro de Matlapa. Carnicería Hermano Solvera. La seguridad, la comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a Transporte Urbano Ponciano Arriaga-Tupa, una empresa 100% tamazunchalense, generando empleos y con espíritu de servicio. Se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del Barrio del Carmen a Buenos Aires. Y en las llamadas horas pico, nuestras unidades circulan cada tres minutos. Contamos con nuestra propia terminal en el Barrio del Carmen. Actualmente prestamos servicio desde la sede en Barrio del Carmen al centro, Crucero, Electra, Aurrera, Buenos Aires y Loma Linda. Además de la ruta al conjunto habitacional El Sol, Los Naranjos y San Miguel. Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses. Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano Arriaga, que le atiende con placer. ¡Hotel Paraíso Huasteco! ¡Ah, el placer del buen descanso! El único hotel en la región con distintivo moderniza que garantiza calidad en el servicio. Le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones, estacionamiento techado, centro de negocios, incluye desayuno continental, salón de eventos y sala de juntas, servicio de buffet por grupos. ¡Hotel Paraíso Huasteco! ¡Es su casa lejos de casa! Y como dice el son huasteco, el que visita Hotel Paraíso Huasteco regresa y se queda ya. Reservaciones al teléfono 483-36-206-92 en Tamazunchale, San Luis Potosí. ¡Hotel Paraíso Huasteco! ¡Café de las dos huastecas de Tamazunchale! Ubicado en el boulevard, a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca, combinando sabor, aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café. El más exquisito y aromático café, ¡mmm! ¡Café de las dos huastecas! Bien amigos, continuamos más información deportiva y nos vamos rápidamente con el fútbol rápido baronil de San Rafael. Se han celebrado buenos enfrentamientos, por ejemplo, el martes Nupi le ganó a Nesa, Prima le ganó a Megavig dos tantos a cero. Para el miércoles, San Rafael goleó a los taxistas siete tantos a uno. San Juan, Águilas de San Juan, también goleó a Betos Vara, líder cinco tantos a uno. Y en este caso, Dental Mancera cayó ante Deportivo Ávila dos tantos a uno. En los últimos instantes, el Deportivo Ávila sacó la victoria. Para mañana viernes, a las seis de la tarde, Apaches se enfrenta a Botana en un buen enfrentamiento. A las siete de la noche, tenemos que Tino Durán Eventos se enfrenta Roberto Pozos FC, en lo que será otro gran enfrentamiento interesante del fútbol rápido. Déjenme platicarles que en la categoría de Segunda Fuerza, Roberto Pozos FC es líder con 38, le sigue a Botana con 32, Tino Durán Eventos tiene 32, Primas tiene 29, Apaches 29, Nupi tiene 24, Renegados tiene 24, Deportivo Pepillos tiene 18, Megavig tiene 14 y al fondo está el Deportivo Nesa con seis. Esto es en la categoría de Segunda Fuerza cuando faltan tres partidos y algunos pendientes. En la máxima categoría, a pesar de su derrota, Betos Vares líder con 50 puntos, San Rafael, la Furia Roja tiene 46, aunque han sumado los enfrentamientos de esta semana, Águilas de San Juan tiene 45, sumó también tres puntos, el Deportivo Ávila tiene, también tiene ya, tiene aquí 45, pero también sumó tres unidades, Tiempos Extras tiene 45, Tental Mancera 44, Real Juventud tiene 44, Taxistas 36, Coca-Cola 31, Tetitla tiene 31. Y bien, pues espera que la liguilla inicie muy pronto y desde luego Víctor Manuel Benítez Santos tiene pensado pues terminar esta competencia, el torneo en honor a Guillermina Morquette Chopasi para las fiestas de Chantolo, hay que saber que se vive una gran tradición ahí en San Rafael y seguramente tiene para el viernes 2 hacer una gran final en ese día especial, desde luego ya será la directiva y los delegados quienes programen la final de esta competencia que está a punto ya de entrar precisamente a su fase de liguilla cuartos de final. Nos vamos con el fútbol de Mamatla, por aquí tenemos ya lo que es la tabla de posiciones hasta el momento después de los resultados que se generaron. Guerreros ya el líder venció a Zacatipán y también a San Miguel así que pues unos buenos resultados que se dieron para el equipo de los huastecos este fin de semana Guerreros es el líder con 45, Vicolás Geo tiene 42, Huastecos FC tiene 42 también el equipo de la era tiene 41 cayó el cuarto lugar Zacatipán tiene 41 Mecatlán tiene en estos momentos 40 Tassiá los dueños del puente colgante 37 Mecapala tiene 36 Colonia XOLU que viene de un triunfo importante entre a Vicolás Geo que lo desplomó del hidrato con anotación de Luis Enrique Hamzer Hernández Colonia le ganó a Vicolás Geo 1-0 tiene 34 Techojo tiene 30 Cuervos 27 Atlético Temamatla 24 Los restauranteros de Nijau tienen 22 Juventus tiene 21 La Soleta tiene 19 San Miguel tiene 17 y Deportivo Función tiene 12 ahí se quedó Función después de la derrota ante el conjunto de los cuervos ahí está la tabla de posiciones de este torneo adolescente huasteco de Temamatla y tenemos por aquí también la programación para este sábado y domingo sábado 16 domingo 17 sábado a las 10 de la mañana Cuervos contra Nejau 12 horas Zacatipán contra Juventus 2 de la tarde Mecatlán contra Plazoleta 4 de la tarde Huasteco CFC contra Colonia XW el equipo de Huasteco CFC viene de ganar después de estar perdiendo 4 tantos a 1 pues tuvo un regreso espectacular dirigidos por Iván Salatiel pues se impusieron 6 tantos a 4 bien Huasteco CFC que viene apuntándole en la máxima categoría conseguir la Monarquía 4 de la tarde Huasteco CFC contra Colonia XW que también viene de ganar y un importante partido ante Avico Lasgeo será duelo estelar este de las 4 del sábado Huasteco CFC Colonia y el domingo 17 de septiembre 8 de la mañana Mecapal enfrenta la era la era pues tratará de después del empate a 4 anotaciones pues vencer a Mecapal a las 8 de la mañana 10 de la mañana Cuervos contra el tético Temamatla 12 horas San Miguel contra Tacial un buen enfrentamiento y a las 2 de la tarde partidazo estelar Avico Lasgeo no puede perder este enfrentamiento enfrente a los Guerreros que tampoco pueden perder vamos a ver si los dos equipos pueden presentarse completo debido a que inicia la liguilla ya en el Deportivo La Pitaya Guerreros Avico Lasgeo partidazo 2 de la tarde y 4 de la tarde Deportivo Fusión contra Anijao ahí vemos a Fusión y a Cuervos disputando la pelota en las imágenes bien pues ahí está el adolescente huasteco que pues está madurando y bien pues tenemos también la posicional del balompier regional rápidamente porque vamos a entrar ya a lo de Huasteca Soccer y desde luego también al Villar Tanquear es líder con 44 Coscatlán tiene 37 Aquismón 35 Deportivo Grasas Blancas 33 Gilitla 32 Huchihuayán también tiene 32 Tamasopo 31 Chapulhuacán Hidalgo tiene 26 en este caso Tamasunchale tendría 27 aquí tiene 21 pero va a sumar 6 obligadamente que los va a ganar en la mesa tendría en séptimo en octavo lugar estaría Tamasunchale con 27 y Chapulhuacán tiene 26 aquí la ventaja que tiene Chapulhuacán es que Tamasunchale ya no tiene ningún partido y ellos tienen por disputar 13 enfrentamientos así que necesita dos puntos para eliminar a los reales de Tamasunchale imagínese a estas alturas hablar de que puede quedar eliminado el equipo de los reales de Tamasunchale es la verdad doloroso porque es un equipazo bien reforzado con jugadores de aquí de Tamasunchale también que saben mover la pelota que han conquistado campeonatos pero que aquí la verdad dieron al traste los problemas que tuvo también la directiva al interior la salida de Israel Martínez que la verdad desde ahí se empezó a caer el equipo y pues la falta de compromiso de varios jugadores tienen al borde de la eliminación a los reales de Tamasunchale si Chapulhuacán consigue dos de esos nueve puntos en disputa Tamasunchale estaría diciendo a Dios sería una eliminación histórica así como lo fue su derrota ante Chapulhuacán que le ganó un tanto a cero aquí en el estadio deportivo Solidaridad con la anotación de Eric Chaghi Montoya después de un pase de Edgar el zurdo Díaz y bien pues ahí está lo que sucede en el balompié regional torneo Javier Pacheco Sánchez y en cuanto algo a la individual el Chicle Solguín es el máximo artillero de esta competencia con 20 anotaciones es de Coscatlán de Tanqueán José Luis Casilda Larga tiene 18 de Uchihuayán César Guevara tiene 15 Edi Valderes de Aquismón tiene 11 en cuanto a la programación para este fin de semana tenemos aquí que Aquismón recibe a Chapulhuacán duelo importantísimo para los chapulines de ganar dos puntos empate y punto extra pues ya estarían en la liguilla y Tamazuncha le quedaría fuera desde luego Aquismón no es una perita en dulce le apuesta con todo porque es el actual monarca a corregir lo que sucedió anteriormente y meterse en mejor lugar en la posicional mientras tanto Tamazopo estará recibiendo a los quichanes de Tanqueán esto es en el balompié regional que suena muy interesantemente bien pues nos vamos entonces a Huasteca Soccer por allá estaba la guerra civil apenas hace un par de días el martes para ser exactos ahí precisamente el martes 12 de septiembre el microbus de la organización Tupa se convirtió en una arrolladora unidad frenética desvielando el motor de la Urban de Itutza y lo doblegó siete tantos a tres en fútbol rápido con bardas de Huasteca Soccer en el torneo empresarial un partido que corrió bajo las decisiones de Marco Antonio González Villegas y que la verdad tuvo una chispa especial Itutza pues saltó con todo prácticamente con todo su arsenal para tratar de imponer condiciones mientras tanto la Tupa con algunos jugadores suplentes se estuvo batallando sobre todo por los errores que tuvo por ahí Ibrahim López para que el equipo de Itutza lograra rápidamente acomodarse en el marcador sobre todo una anotación de Carlos Zúñiga que abrió pues el marcador en esta noche de explosión deportiva y vamos al primer gol que precisamente consiguió Carlos Zúñiga aunque después empezó a corregir Tupa empezó a hacer sus movimientos la entrada del Puma Nava de Jorge Mayorga y desde luego de Luis Enrique James Hernández así como de Freddy Aguilar fueron determinantes poco a poco empezaron a consumirlos aunque cuando estaban tres tantos a dos el primer gol también de la Tupa un golazo de Castañón de Lalo Castañón prácticamente pues impidió el movimiento del Cancerbero y ahí fue el dos tantos a uno porque estaba ganando Itutza dos tantos a cero después de ese dos tantos a uno se vino la tercera anotación por parte de Itutza y posteriormente se dio otro gol de Regino Villene estaba tres tantos a dos el partido cuando Sergio Andrade tuvo la oportunidad de poner el cuatro tantos a dos desde el punto chuta sin embargo Puma Nava estuvo atento e impidió que Sergio Andrade pudiera pues convertir la anotación en este caso adelantar una vez más cuatro dos a la Tupa esto pues fue un golpe anímico también y finalmente pues la Tupa empezó a carburar con el Pigi Mayorga con Hamster Hernández con Aguilar con Vázquez con Villeda y cada uno de los jugadores hasta Jairo García que de repente entró para convertir un gol así fueron Pancho Guerrero un veteranazo también ahí en el escenario y cada uno de los jugadores de Tupa y empezaron a generar las anotaciones Hamster Hernández se convirtió en la figura del partido pues tanto atacó como construyó y defendió hizo dos anotaciones el Pigi Mayorga también consiguió su gol Regino Villeda ya lo había dicho había conseguido su anotación y y cuando había una oportunidad ahí de un chuta estaba Jorge en el escenario el Pigi Mayorga le abrió la oportunidad Jairo García entró para cobrar ese chuta y poner la verdad el definitivo seis tantos a tres con que la arrolladora banda de la Tupa se impuso ante la euforia de las seguidoras del equipo al equipo de Itutsa dos empresas del transporte urbano de Tamazunchale que generan convivencia y que la verdad viven noches de pasión de emoción de fútbol rápido de intensidad de verticalidad y de buenos goles porque Freddy Aguilar también anotó un golazo después de un remate del Pigi Mayorga Freddy pescó el rebote y la verdad reventó hasta pues en este caso las redes que son son de metales malla ciclónica sacudió ahí la verdad un golazo este de Freddy Aguilar pues bien por la Tupa bien por Itutsa a pesar de la derrota porque finalmente son trabajadores que los ven en la calle con su no en la calle en los micros con su camisa con su bien con etiqueta vamos a decirlo así trabajando y también los checadores y todos como trabajadores de estas empresas Tupa e Itutsa pero finalmente también saben convertirse en futbolistas y generar diversión así lo hicieron para las familias que estuvieron ahí presentes pues bien ahí está otro de los goles de Itutsa al inicio de este partido bien pues vamos a a ver precisamente tenemos unas entrevistas con actores principales de estas organizaciones desde luego también con el presidente de Tupa y Itutsa el señor Juan de Dios Castillo pero primeramente vamos a ir con tenemos por aquí a Domingo Rubio Domingo Rubio que es de Itutsa el canserbero de Itutsa que subo por allá vamos a escuchar lo que nos dice Domingo Rubio en esta noche de Huasteca y Más que nada yo digo que es un compañerismo ¿verdad? entre compañeros de trabajo y todo lo que venimos a desresarnos un rato y más que nada pues es un deporte al final de cuentas aquí siempre hay un ganador y pues ahora nos tocó perder a nosotros ¿verdad? pero somos una familia somos un equipo somos trabajadores todos y todos somos compañeros de trabajo yo digo que debe de haber un respeto entre nosotros seamos ganadores o seamos perdedores seamos lo que sea pero es un partido de fútbol y desafortunadamente nos tocó perder como te digo y pero pues seguimos adelante la amistad nunca se va a perder por un partido de fútbol lo importante es que convivamos como compañeros y como compañeros de trabajo y como compañeros de equipo y como jugadores como todo lo que somos ¿crees tú que esto proyecte tanto a Tupa y Tuxa ante la gente que pues a diario está en contacto con ustedes mediante su trabajo en la zona urbana? pues yo digo que sí más que nada ¿verdad? pues a ver todos nos ven ahí en el camión ¿verdad? vestidos como manga larga unos como de corta y maternos todos del mismo color ¿verdad? pero nosotros también a veces como quien dice tenemos un ratito también para distraernos aquí y yo digo que más que nada pues sí pues ¿por qué no? ¿verdad? a veces como a veces se hablan cosas malas cosas buenas simple y sencillamente pues es un comentario y nosotros seguimos adelante seguimos trabajando y tratando de brindar mejor servicio para la gente de aquí de Montencial y de toda la región que venga a visitar eso pues yo digo que sí ¿verdad? yo veo que muchas organizaciones o sea de transporte hay muchas hay taxistas hay este bastantes este microbuses de diferentes rutas y a lo mejor ellos a veces pues no tienen chance ¿verdad? los taxistas que trabajan este 24 por 24 y los negros a veces que van para San Martín y Tapacán y todo terminan su ruta a veces después de las 10 de la noche nosotros tenemos un poquito más chance porque pues nuestra ruta es corta y todo ¿verdad? y tenemos chance de salir pues nosotros salimos de las 7 8, 9 y pues pareja o sea que vaya el horario de que cada quien va a descansar de que como este vamos a salir temprano ¿no? y siempre para los partidos de fútbol que tenemos aquí por cierto pues el presidente Juan de Dios es el que nos ha apoyado a todos y nos ha ayudado a tener las unidades para que vengamos a estresarnos un rato y convivir aquí como compañeros y como familia que somos ¿qué le dirías a tu familia en este momento? pues más que nada que la quiero mucho a mi esposa que me está viendo a toda mi familia que me está que me apoya y le mando un fuerte abrazo y un beso a todos Domingo Rubio ahora nos vamos con Brian Aboites que también es parte de Itutsa el trabajo es un poco estresante todo el día y pues es un momento importante para sacar ese estrés y más con los compañeros hay veces que el tiempo no nos permite convivir y esto nos da la oportunidad aparte la mayoría de la familia de los compañeros viene es un momento de que también comparten con ellos nosotros trabajamos todo el día y la familia no la vemos entonces es un momento también compartir con ellos es importante primeramente el deporte es importante siempre fomentarlo y que más que la empresa apoye a veces es difícil nosotros tenemos la facilidad a lo mejor que tenemos el transporte venimos a veces es difícil el aspecto pero bueno se puede buscar la manera y más que nada fomentar el deporte y la unidad a lo mejor entre los empleados esto es un momento de esparcimiento no sé nos olvidamos de que el mal rato que pasamos tal vez en el trabajo y es importante entonces sería bueno que más empresas lo hicieran falta a veces mucho apoyo a veces nadie quiere invertir en algo así pero es importante bueno pues al final de cuentas somos unas personas normales tenemos una vida armada a veces el trabajo es importante hay que tener a lo mejor un poco más de seriedad no sé hay momentos yo creo para todo y este es nuestro momento de diversión no es una vez a la semana solamente así que la mayoría trabajamos seis siete días por semana y este día a lo mejor es para nosotros importante para convivir con la familia con los amigos entonces a veces la gente nos ve como a veces villanos pero pues somos unas personas normales tenemos una vida como todos no sé vivimos el mismo estrés que todos en la ciudad el tráfico pero bueno yo creo que todos debemos de buscar un momento para olvidarnos de esos problemas y convivir con la gente estoy orgulloso de pertenecer a mi familia de compartir un momento como este con ellos y ojalá tengamos más oportunidad de hacerlo entonces está Brian Aboites la convivencia es importante ya lo dijo además de que estas oportunidades matan el estrés bien pues nos vamos rápidamente con Eptalí el Pumanada quien es parte de la Tupa Buenas noches Delfino Explosión Deportiva primeramente sí al señor Juan de Dios agradecerle más que nada que nos ha apoyado a lo que somos nosotros los trabajadores todos los martes que somos a Tupa y a Itutza que cuando juega también los apoya yo como parte de la empresa soy checador y me apoya bastante igual a lo que es a Luis Enrique al Hamster a lo que cuando estaba nuestro compañero somos jugadores y más que nada apoya mucho el fútbol del señor Juan de Dios oye Puma que le dirías por ejemplo en este momento a otras empresas que haya más un chale que se sumaran es un buen espectáculo aparte se mata el estrés del trabajo diario sí pues la verdad hay muchas aquí hay muchas aquí desgraciadamente pues muchos lo hacen para competir y otros por ejemplo nosotros para divertirnos van a sacar el estrés de estar parados de otros que andan manejando pues decirles que vengan que metan sus equipos y pues como hoy Tutsa Tupa fue algo saludable Puma a tu familia que le dirías en ese momento a tu esposa a tu niña que siempre los veo en los diferentes escenarios pues más que nada agradecerles verdad agradecerles hoy no pudieron estar desgraciadamente no pudieron estar y pues más que nada a mi esposa a mi niña a mi niña más que nada que es la que siempre está conmigo y siempre me acompaña a donde yo voy ahí está ella hoy no puedo venir porque mañana hay que ir al kinder y pues nos vamos a ir algo tardecita bien ahora nos vamos con Jairo Alfredo después de escuchar a Puma Nava que siempre está ahí con su esposa y su niña apoyándolos bien apoyándolo bien pues Jairo Alfredo hizo un gol de Chutao vamos a disfrutarlo y vamos a disfrutar también lo que nos dijo no lo vemos como una rivalidad simplemente una convivencia familiar entre compañeros trabajadores y nos da gusto convivir así de esta manera y pues esperemos que sigamos así más adelante todavía porque esto aquí no acaba ni acaba de empezar se fortalece la familia con este tipo de eventos claro si pues hay más convivencia más compañerismo y aquí venimos a sacar lo que traemos del estrés de todo el trabajo y así pues muy buena convivencia Tupa y Tutsa son empresa netamente de Tamazunchale que le da trabajo a gente de Tamazunchale que beneficia a muchas familias y que aparte proyecte el deporte es algo importante ¿no? exactamente sí pues de una manera pues también se nos ve el lado más vivo del señor presidente que nos apoya a todo costo lo que sea siempre que contamos con el apoyo de él y nos agradecemos también que nos apoya de esa manera ¿qué le dirías en este momento a tu esposa a tus hijos el hecho de convivir en estos instantes? no pues que me da gusto que me acompañen también a las esposas de mis compañeros pero en especial a mi familia que nunca me abandona que siempre está conmigo aquí presente si quieres nómbralo mándales un saludo le damos un saludo a mi señora madre la señora Griselda Martínez Flores a mi esposa Dara Yarín Zabala López a mis dos hermanas Jania Guendolín y Carolina Griselda bien y ahora vamos a escuchar al presidente de Tupa y Tutsa el señor juez Juan de Dios Castillo que aparte fue buen futbolista lo recuerdo con la fragua campeón allá por los años 80 involucrado también posteriormente en el fútbol de veteranos vamos a escuchar lo que nos dice Juan de Dios Castillo es importante la convivencia sana después de los horarios de trabajo que nos establecemos día con día y bueno la oportunidad se les brinda a la gente en estas ocasiones deportivas porque es una manera si tú quieres que vengan a sacar un poco el estrés del trabajo diario cotidiano que conlleva a ese mismo problema si claro porque nos identifica verdad aquí hemos procurado que los dos equipos estén bien alineados en ese aspecto porque es la personalidad que le brinda a cada empresa deportivamente hablando dependientemente de la cuestión de traer bien puesto el uniforme de la empresa a la que representamos pues yo creo que sí es importante en esa cuestión porque le brinda la oportunidad de venirse a recrear un rato y es un momento oportuno porque la familia también es la parte esencial que te ayuda a venir a divertir por qué no en lo deportivo pero este al resto de las empresas que entran un chale también se pueden invitar a que participen ya que este es un torneo empresarial a lo mejor nos tienen la oportunidad por los horarios complicados nosotros también tenemos un horario complicado pero pues también hacemos el espacio para que esta convivencia sana deportivamente este pues se lleve a cabo pues mira la familia tú sabes que es el pilar importante el que sustenta en sí todo un grupo de personas que convivimos pero aquí lo más importante es que convivimos tantas familias y que todos están contentos a lo mejor en lo deportivo o deportivamente hablando hay una rivalidad pero eso se entiende eso es dentro de la cancha pero ya saliendo de ella pues retomamos esa amistad retomamos ese compromiso de que tenemos como organización que tenemos como empresa y que todos los operadores las esposas los hijos que participan en esto pues nos ayudan a mantener una armonía mejor dentro del trabajo diario que se establece en esta organización verdad bueno pues este pues nada más lo que le podemos decir ahí al público es que pues bueno tratamos de desempeñarnos día a día por esforzarnos a realizar el mejor servicio que puede haber en lo que se refiere al transporte urbano en todo un chale y también decirles que que todos los días estamos tratando de mejorar en ese aspecto y bueno decirles que pues aquí estamos cumpliendo al pie del cañón en todos los aspectos tanto laboral y deportivamente hablando y bueno pues vamos a invitados a que nos sigan con su preferencia y bueno estamos a las órdenes ahí está Juan de Dios Castillo Tupa y Tutsa y más empresas que están ahí en Huasteca Soccer después vamos a ir con las demás empresas pero aquí está el reconocimiento para estas dos que dan trabajo a los trabajadores de locales y aparte el esparcimiento el saludo para todos ellos bien y pues fue una noche no tan solo patriótica cierto a Ravalera déjenme decirle que el billar francés es aristocrático el billar en sí nació en el siglo XIV allá en Francia y después se fue al barrio tiene ese sesgo del lúpulo y la cebada la cerveza el vino el humo del tabaco pero finalmente fue maravilloso estar en este en Villar de Las Vegas en el festejo del primer aniversario y esa tarde noche del sábado fue la verdad sensacional fue espectacular fue épica llena de magia con la presentación del maestro Elías Javier Verasolís maestro del billar moderno y número uno de México que vemos ahí en pantalla con esas carambolas impresionantes y desde luego David González maestro del billar artístico que acudieron para generar una embelesante faena que tenía atentos a los espectadores que acudieron ahí vemos a la Teco uno de los personajes que tiene su historia y la verdad si hubiera más tiempo estaríamos platicando también de ello fue impresionante ver al maestro ver a Solís pero esas carambolas las vamos a ver en sus entrevistas porque tenemos el tiempo necesario para juzgar ahí vemos vamos a ir primeramente la verdad con David González maestro del billar artístico que va a estar en Bélgica en Europa y con esta entrevista que tenemos para ustedes disfruten sus carambolas la verdad que eso es lo importante en esta noche de explosión deportiva yo pensé muy joven en este deporte comencé a la edad de 15 años tengo aproximadamente 15 años ya jugando y practicando exclusivamente billar artístico yo soy un jugador de billar artístico y a mí lo que me apasionó mucho de esta disciplina es ver que la bola hacía curvas que se detenía que regresaba que avanzaba y así es como nació el amor por este deporte yo creo que es el gusto de hacer las cosas primero claro que tiene que ver mucho la fuerza la velocidad el efecto los tantos de bola pero cuando una carambola se tira con fe normalmente sale la carambola el billar es un deporte muy difícil y más en la cuestión de costos y de patrocinadores hay muy poco apoyo para el billar yo afortunadamente cuento con el apoyo de una marca de tacos que se llama Rafael Villaseñor en el sentido del equipo él me apoya para los tacos en el billar artístico se necesita un taco especial para macer un taco especial para tres bandas un taco especial para froté y son tacos que de cierto modo tienen un costo elevado entonces pues gracias a Rafael Villaseñor también estoy en este o sigo todavía practicando billar otra de las cosas cuento con el apoyo de un billar en la ciudad de México se llama billar el trailero él me facilita la mesa de billar porque haciendo cuentas y si yo pagaría un entrenamiento de un día pues sería bastante costoso entonces eso me ha ayudado mucho a seguir en este medio el día claro el billar se tiene en un mal concepto por las películas por muchas cosas como lo decía la cerveza pero al final de cuentas es un deporte en Asia ya es una materia en la escuela entonces yo creo que hay que verlo más como deporte que como un centro donde hay que ir a tomar o estar con los amigos y yo creo que sí es importante que el gobierno hiciera algo por tratar de llevar a lo mejor una mesa de billar a una universidad y dar una exhibición de lo que es realmente el billar o sea que conozcan realmente lo que es el billar para que cambien esa imagen que tienen dentro del billar el billar también es parte ciencia no nada más es deporte y de hecho se conoce como deporte ciencia hace ratito lo mencionabas que tiene que ver mucho con la física las matemáticas los ángulos hay fórmulas hay sistemas entonces también tiene su lado de ciencia el billar y yo creo que ahí es a donde entraría una materia en la escuela afortunadamente ahorita en la actualidad creo que hemos avanzado un poquito en ese concepto que ya hay muchos billares familiares yo soy de la ciudad de México pero cuando yo tenía 15 años yo no podía entrar a un billar me pedían mi quebranchal de lector entonces andando por ahí buscando en los billares en uno que me dieran permiso me metía medio escondidas y así empecé a aprender a escondidas claro yo creo que a los jugadores nos toca como que dejar a alguien que siga como comentar más el deporte yo compito en torneos nacionales y yo ya lo veo como una profesión de hecho el mundial de la especialidad de esta disciplina es del 11 al 14 de abril del 2018 y pretendo ir a jugar ese mundial desafortunadamente no hay apoyos uno tiene que sacar dinero de su bolsa para poder pagar esos gastos pero pues la intención es esa o sea comentarlo y que a las nuevas generaciones así como a los jóvenes que nos acompañan pues les gusta este deporte son los que más adelante van a ir con el piano con el semágeno también claro yo soy orgulloso de ser mexicano soy muy orgulloso de mi país normalmente se piensa que en Europa son los mejores jugadores y yo creo que sí pero yo tengo muchas ganas de ir y demostrarles que aquí en México también hay pues hay talento es una oportunidad yo creo que única que tengo hace seis años que no se realizó el mundial de Villar Artístico que es la disciplina que yo juego entonces ahorita hay la posibilidad de ir y no quiero desaprovechar esta oportunidad claro ahorita afortunadamente está al alcance de todos es un deporte aparte se recomienda mucho porque se hace ejercicio a la hora de entrenar cuando uno lo toma como disciplina como entrenamiento es algo que a uno lo va formando no nada más es de ir al Villar y tirar por tirar tiene pues mucha ciencia tiene muchos beneficios de hecho es muy bueno para la digestión para la gente mayor les ayuda mucho al hacer ejercicio de cintura de cadera de espalda entonces aparte de ser un deporte ciencia tiene muchos beneficios de la salud yo quiero invitar a todos los papás a que les enseñen a jugar Villar a sus hijos los que no saben esperemos que en un futuro no muy lejano ya haya escuelas ya haya maestros que den clases de Villar es un deporte muy bonito es un deporte muy noble como les decía también tiene mucha ciencia el Villar entonces hay que comentarles a los hijos a los menores a ir y conocer una sala de Villar que vean realmente lo que es Villar y no lo que se tiene como imagen ahora aquí en México como les comentaba en China Pacón Corea ya es parte de una materia escolar y yo creo que hay que seguir por ese camino yo venía medio enfermo pero al llegar aquí se siente uno que respira aire fresco es un lugar muy bonito y ojalá tengan oportunidad de venir y conocer aquí en Maclapa bien pues escucharon ustedes al maestro David González un saludo especial sé que me está viendo a través de YouTube y la verdad vaya faena que nos cautivó habría que platicar mucho más de esto pero ustedes ya lo escucharon y cierto la verdad que es deporte ciencia los niños aprenderían mucho de este deporte desde luego esa combinación con la cerveza y el tabaco pues le da otro tinte pero creo yo que como deporte es extraordinario y maravilloso ya escucharon ustedes al maestro David González y bien nos vamos con Elías Javier Vera Solís que va a estar en Bolivia en octubre y es el número uno de México también en Carambola vamos a escuchar lo que nos dice Llego gracias a la invitación del señor Miguel Ortega a su primer aniversario en el Villar Las Vegas en la Trapa San Luis José me siento en óptimas condiciones he entrenado mucho y voy a dar lo mejor que tengo para representar a México en el mundial de Bolivia este deporte incluye muchas disciplinas como son la psicología la física las matemáticas un poco de didáctica en nuestro caso porque somos instructoras y psicología deportiva muy aplicada 100% al Villar y empecé a practicar Carambola desde muy chico y creo que este deporte es fascinante nunca dejas de aprender siempre tratas de dar lo mejor y estamos aquí por eso para demostrar que se puede hacer todo el día bueno eso es parte de una disciplina la imagen que uno tenga del Villar es hasta cierto punto secundaria nosotros como deportistas tenemos que darnos otro tipo de imagen esta imagen que le estamos proyectando en la actualidad es de un deporte de mucha ciencia de mucho espíritu disciplina y estudio son parte de una desgracia la verdad en la actualidad no sabemos por qué pero nosotros como deportistas tratamos de hacer las cosas bien para que nos tomen en cuenta ¿qué le diría a los padres para que apoyen a los niños ahora en esta crisis no económica sino de valores? el Villar es un deporte formativo el Villar te enseña valores te enseña ciencia te enseña muchas cosas disciplina ¿qué le pareció nuestra prodigiosa región huasteca? encantadora un ambiente muy bonito acá atrás se oye todas las ganavías que se viven en este momento y pues vamos a tratar de dar lo mejor que tenemos es un gusto estar aquí con ustedes y esperamos que el año próximo estemos presentes pues vaya forma de festejar el primer aniversario de Villar en Las Vegas con dos maestros del Villar como David González y Elis Javier Vera Solís el saludo especial para Miguel Ortega un agradecimiento por esta invitación desde luego también un saludo cordial a mi amigo Ángel Rodríguez Acosta que estuvo ahí presente siempre disfrutando de la actividad deportiva fue emocionante esa noche en Villar en Las Vegas bien nos vamos rápidamente ya solamente nos queda un par de minutos y déjenme decirles que allá en Chapulacanito habrá un torneo femenil pero antes les voy a decir que mañana 15 de septiembre habrá actividad en el baloncesto municipal 6 de la tarde Aztecas contra Chicago partido interesante 7 de la noche Tamán contra Chapulacan también un duelo con sabor especial y 8 de la noche Tamán contra Vampiros el básquetbol intenso y allá en Chapulacanito de acuerdo a Jesús Pérez Rucoba promotor deportivo habrá un torneo femenil este sábado 16 de septiembre a partir de las 10 de la mañana con 10 mil pesos en premios a los tres primeros lugares pueden participar pueden llamar al teléfono 483-161-92 483-161-92 10 mil pesos en premios baloncesto femenil este sábado 16 de septiembre en el auditorio de Chapulacanito y bien a la siguiente semana vamos a invitar a Rosendo Cisneros Rubio para que nos venga a platicar de las carreras atléticas de San Miguel en su edición 37 que ya se vienen para este fin de septiembre interesante mucha actividad deportiva la verdad los invito en Temamantla también está el adolescente huasteco ya les platiqué en la pitaya la liguilla en San Rafael la final femenil y los sultanes de Tamasunchale este sábado a las 4 de la tarde contra el UGM y no se olviden del cuadrangular de las fiestas patrias del béisbol se los platicaba hace una semana ya les había dicho pues nos invitamos la verdad interesante el cuadrangular de las fiestas patrias vamos a apoyar al rey de los deportes con equipos como Villa de la Paz como Valles como Tamasunchale como el precisamente de San Luis Potosí así que un sabor especial de pelota caliente para las fiestas patrias 15 y lo que es 16 y 17 de septiembre acá en el estadio deportivo Solidaridad la invitación para todos ustedes bien amigos pues prácticamente se nos ha terminado el tiempo gracias gracias a todos ustedes es 16 y 17 de septiembre el béisbol en el estadio deportivo Solidaridad gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de explosión deportiva muy buena noche los saludos amigo Delfino Matías Flores Delfino Matías Flores de la Paz de la Paz de la Paz Gracias.